Monteverde ahora en el Urubó. Amigos de redes sociales 360 grados, para nosotros es un placer que estén aquí, un privilegio. Gracias por estar presente porque Monteverde crece y en esta ocasión vamos a estar inaugurando Monteverde Urubó. Este domingo 19 de noviembre vamos a tener la presencia de la reina del carnaval cruceño 2018 junto a los cambas holgazanes y también la presencia de autoridades de Porongo. Así que para nosotros es un placer inaugurar Monteverde y queda ubicado en el kilómetro 7 de carretera Porongo. En este caso Monteverde se caracteriza por la comida nacional, pero la característica del cruceño es que van a servir refrescos de achachairú. Claro que sí, se está implementando el refresco de achachairú. Aquí en Monteverde Urubó es un refresco que se caracteriza la zona del Urubó, así que tienen que venir a Monteverde. También se estén implementando los platos cruceños, que es algo que se va a caracterizar el restaurante por ofrecer gastronomía nacional y bueno, para que toda la gente venga y disfrute este domingo 19 de noviembre. Por favor, entonces, la invitación. Bueno, la invitación está hecha para todos los amigos, la familia que quiere venir a compartir entre amigos, entre familias este domingo 19 a Monteverde Urubó que queda ubicado en el kilómetro 7, carretera Porongo.